Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Muy buenas tardes a todos los televidentes que sintonizan Tele Envigado Hoy miércoles 24 de agosto Nos encontramos aquí en el programa de la Alcaldía de Envigado Juntos sumamos, por envigado Mi nombre es Natalia Sierra y me acompaña Susana Grisales Hola Susy, ¿cómo estás? Hola Naty, feliz de acompañarte en este espacio Nada más y nada menos que la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Orarango Con un invitado de lujo Hoy miércoles 24 de agosto vamos a hablar de temas muy importantes La semana pasada hablábamos de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel Y por supuesto que como son dos semanas Esta semana también amerita que hablemos de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel Porque venimos recargados, venimos con muchas actividades para toda la familia Y bueno, le damos la bienvenida con esta introducción al Secretario de Desarrollo Económico Gabriel Londoño Secretario, bienvenido y bueno, vamos a hablar un abre bocas a toda la ciudadanía que nos está viendo en este momento De la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel Y usted precisamente lidera muchos de estos espacios Hola Susana, un placer saludarte Un saludo muy especial para todos los televidentes Para Nati también De verdad que estamos felices Inició nuestra Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel Y tenemos mucho para mostrar Así que todos los televidentes Muy pendientes de toda esta información tan valiosa que les vamos a dar Claro que sí, Secretario Bueno, Nati, cierto que a ti y a mí como que nos gusta comer Pues porque somos compañeras de oficina y la conozco un poquito Y Natalia, yo sí le quiero decir nada mejor que vivir una semana de la Cultura y Fiestas del Carriel Comiendo, Secretario, una rica morcillita, una rica empanada Pues porque son elementos gastronómicos muy importantes de nuestra ciudad Señorial, tradicionales y bueno, se cree Va a haber un festival gastronómico, un corredor gastronómico Y precisamente la morcilla y la empanada serán protagonistas Hablemos un poquito de este concurso Con esa introducción ya me dio hambre a mí también Eso le digo que uno de solo mencionar a los productos gastronómicos de nuestra tierra Pues seguro que genera muchas sensaciones Y así es, el próximo 4 de septiembre, el domingo Vamos a tener nosotros el concurso de la mejor morcilla y empanada tradicional en Vigadeña Para que todos vayan al parque principal y estén pendientes Vamos a tener esos sabores tan tradicionales de nosotros Donde vamos a tener jurados de chefs de diferentes academias internacionales Incluso algunos que van a ir a darse cuenta cuál es esa tradicional Porque sabemos que la empanada ha cambiado un poco Hay unas que son con arroz, otras con carne, con pollo Pero acá la que vamos a evaluar es esa empanada tradicional Va a ser la segunda versión El año pasado tuvimos la primera versión de empanada Con morcilla sí llevamos ya mucho más tiempo Y también la idea es seguir trabajando en ella Ya que en los principales restaurantes de nuestro municipio y por fuera La siguen solicitando demasiado Son muchos los emprendedores que dependen de este tipo de gastronomía Y seguro que se van a deleitar de todos estos sabores Va a haber un correo gastronómico ofreciendo para todos los comensales Que quieran venir al parque principal de Vigadeña Bueno secretario, a mí también me dio hambre la verdad Esa una empanada bien crocantica Una morcilla bien hecha Vamos a disfrutar bastante estas dos semanas de fiesta Vamos a comer bastante estas dos semanas de fiesta Secretario, cuéntele a la comunidad Cuántos participantes serán en este bloque de morcilla y empanada En estos momentos el día de hoy se cierran las inscripciones Estamos con cierre de inscripciones el día de hoy Así que todas están a tiempo, los que están viendo el programa Todas están a tiempo de que se inscriban Ya ahí haremos el corte Hasta el momento ya van aproximadamente 14 emprendedores que se han inscrito Tanto a la morcilla como para la empanada Es una oportunidad muy ganadora Así que aprovechen los emprendedores que vendan este tipo de productos Porque el que gana normalmente Todo el mundo nos empieza a llamar a las diferentes dependencias Aparecen en las principales redes sociales de nosotros Y eso le genera mucha difusión Y seguro que van a ver cómo se les incrementan sus ventas Entonces es muy importante que no desaprovechen esta oportunidad Secretario, solo participan personas que realicen morcilla y empanada de nuestro territorio Es decir, se impulsa como este talento de nuestra ciudad señorial Es muy valiosa esa pregunta Susana Normalmente nos preguntan muchos otros municipios que si pueden inscribirse Y el concurso es de la mejor empanada y morcilla en Vigadeña De personas que vivan en nuestro territorio Que deben de demostrar por medio del CISBEN poblacional Que vienen en Vigado y que la produzcan No es comercializar, no es Ya voy y le compro una morcilla a X persona Sabaneta o Itagüí y vengo y participo La idea es que la persona en realidad produzca Porque lo que queremos es sacar esos emprendimientos adelante Entonces eso es uno de los requisitos fundamentales de poder que ellos participen Y también es muy importante y como requisito Las emprendedoras o emprendedores que vayan a participar Que el día domingo hagan parte del corredor gastronómico Donde estén ofreciendo sus productos Para que ellos mismos aprovechen esa situación y vendan bastante Secretario, ¿por qué es importante este evento para nosotros? Como en Vigadeños Para nosotros es fundamental seguir con nuestras raíces Con nuestras culturas No dejar que estas nuevas fusiones Esos nuevos productos alimenticios que llegan de otras partes Desplacen a nuestros productos típicos Cuando uno va a cualquier parte O cuando viene gente, turistas Acá en nuestro municipio Lo primero que preguntan ¿Dónde me puedo comer una morcilla? ¿Dónde me puedo comer esa empanada en Vigadeña? Los turistas que vienen al territorio Cuando van cerca al parque Van a ver una cantidad de negocios O de puntos de venta En la empanada en Vigadeña Morcilla en Vigadeña Entonces, ¿cómo vamos a dejar aparte Eso que es tan tradicional para nosotros? Así como el carril Hay cosas que son muy de nosotros Que no queremos que se nos pierda Secretario, usted hablaba precisamente Que quienes tienen la oportunidad De participar en este corredor gastronómico Y de este concurso de morcilla y empanada en Vigadeña Han impulsado sus negocios Porque a partir de este concurso No sé, los empiezan a reconocer Se posicionan como marca y como empresa Y bueno, definitivamente Dejan el nombre de Envigado Siempre adelante Y por eso Viviana Cano Que quien es nuestra reportera Comunicadora también de la Alcaldía de Envigado Nos tiene preparado un informe Precisamente con la ganadora De la versión 2021 Del año pasado De la mejor morcilla en Vigadeña Así que veamos Hola, estamos acá en el barrio La Magnolia Con Mónica Flores La ganadora de la mejor morcilla En el 2021 Ella nos va a contar Cómo fue su experiencia el año pasado Al inscribirse a este concurso Hola, buenas tardes A todos los envigadeños y demás Pues la experiencia fue Que nos dimos cuenta Porque mi tía mantiene en las redes sociales Y me dijo del concurso Entonces empezamos a hacer las averiguaciones Porque como estábamos nuevos en el municipio Pues era como saber bien Cuáles eran los requisitos Todos los cumplíamos Y pues decidimos participar Ganar fue muy enriquecedor Porque nos ha traído muchos beneficios Antes solo hacíamos dos veces al mes Ya casi que toca hacer diario Porque las ventas se han subido mucho Y pues queremos mantener Es como la calidad Y la gente está muy contenta con el producto Bueno Mónica Tu morcilla es muy famosa Así que cuéntanos De dónde viene esta idea De hacer morcilla Como una manera de vivir Como el nombre lo dice Pues tradición de la abuela Viene de mi abuela Hace muchos años Pues ella le dejó como el legado A mi mamá y a mis tíos Igual siempre dijimos Como que si ellos faltaban No seguíamos con eso Porque igual es mucho trabajo Pero pues vimos una buena oportunidad acá Y estamos dando todo Haciéndola con mucho gusto Y con mucho amor Y pues acá estamos Aprovechamos para recordarles Que el concurso de la empanada Y la morcilla Será el próximo domingo 4 de septiembre Pero en el corredor gastronómico Que comienza el día de mañana 23 de agosto Vamos a tener comida de toda Incluyendo morcilla y empanada Bueno invita a nuestros televidentes Para que se inscriban Claro que si inscribas Es una buena oportunidad Igual siempre es bueno tener competencia Porque eso nos obliga siempre A ser mejor Y a llevar las cosas bien Entonces inscríbanse en la página De Envigado te informa Y ahí están pues como todos los requisitos Que se deben cumplir Para la inscripción Al concurso de la empanada Y de la mejor morcilla envigadeña Seguimos aquí en nuestro programa Juntos sumamos por Envigado Con el secretario Gabriel Londoño Secretario de Desarrollo Económico Aquí no solo la empanada Y la morcilla son protagonistas También hay arte En nuestro corredor gastronómico Secretario cuéntele a la comunidad De que se trata Claro para que no se me pongan celosos Los que no venden empanadas o morcilla Nosotros vamos a tener también Un corredor gastronómico Otro tipo de productos Como son las picadas El chicharrón La solterita Que tanto nos gusta Que a los turistas les atrae tanto Las obleas Arroz con leche Natilla Tamales Pues una gran cantidad De esa gastronomía De nosotros que es tan tradicional Entonces también va a ser parte Del corredor gastronómico Arranca desde el día de mañana Jueves Arránca ese corredor gastronómico Hasta el domingo 4 Donde van a estar ubicados En el parque principal de Envigado La gente que va a ir a habillar al parque Van a poder disfrutar de esto Los que van a ir a los conciertos También van a poder disfrutar de esa gastronomía Y también en el pasaje de la alcaldía Vamos a tener a nuestros artesanos Y más productos que se ofrecen Gente que tiene bisutería Los que están en la escuela de joyería Que salen a ofrecer nuestros productos Que tienen planticas también Que tienen líneas de ropa Que tienen esencias, aromas En total son más de 320 emprendedores Que van a poder ofrecer sus productos En estas fiestas Entonces miren que es una derrama enorme Para todos estos emprendedores Para todas estas personas Que quieren salir adelante Porque Envigado compra Envigadeño Entonces vamos a seguir apoyando A todos estos envigadeños Secretario Usted mencionaba precisamente Que son 320 emprendedores Que se benefician de forma directa Pero seguramente Muchos otros que tienen su local Y todo el municipio Con esta llegada de turistas Porque claro Estas fiestas van a atraer turistas Y todos son bienvenidos Pues van a verse beneficiados precisamente Así que secretario Para ir cerrando este bloque Digámosle a quienes nos están viendo De qué horas a qué horas Va a ser este corredor gastronómico Para que se animen Y puedan participar en familia Y finalizar con una invitación Para que no se pierdan Porque va a estar buenísimo Si va a estar muy bueno En semana vamos a estar Desde las 9 de la mañana Hasta las 10 de la noche Los fines de semana Vamos a estar hasta las 12 de la noche Y el fin de semana Que hay varios conciertos Nos vamos a quedar Hasta las 2 de la mañana Entonces van a ver Pueden tomarse Sus traguitos Sus cosas Pero también va a estar ahí Esa parte gastronómica Tan deliciosa Y también para comprar Esos detalles A nuestros artesanos También vamos a tener Las fondas por guanteros Que también es un evento Que es muy tradicional Que ya lleva muchos años Donde va a ayudar también Mucho a estos bares A todos estos negocios Que están en esa zona también Que les va a ayudar A toda esa zona de influencia Usted lo mencionaba muy claro Son 320 emprendedores Aproximadamente De forma directa Pero todos Establecimientos comerciales No solo en el parque En las diferentes iglesias Y zonas del municipio También se van a beneficiar Ya que este año Va a ser muy descentralizados Todos los eventos Incluso hasta en la zona rural Vamos a tener conciertos Vamos a tener también Gastronomía En esas zonas Que seguro Que les va a ayudar bastante También vamos a tener El programa Serenata De Teleantioquia En el centro comercial Viva Para que también vayan Que seguro Que es una oportunidad Muy grande Donde nuestros papás Nuestros abuelos Son felices Lleando a ese programa Es el próximo sábado 3 Así que los invitamos También para que puedan asistir Así es secretario Entonces ya saben Todos los envigadeños Que nuestra programación De las fiestas De la cultura Y el carriel Va a estar muy nutriva Y muy nutritiva Definitivamente Nati Yo sí creo Y no solo Los comerciantes Los emprendedores De la zona urbana Se van a beneficiar Sino que ahorita Más adelante Vamos a hablar De los silleteros Que son quienes Principalmente Se benefician De la zona rural De nuestro hermoso Campo envigadeño Así que bueno Vamos a un pequeño Corte comerciales Y ya venimos Para hablar de esto Envigado La ciudad señorial Tiene el gusto De invitar a todos Y todas A la semana De la cultura Y fiestas del carriel Envigado Es tradición Versión 2022 Que se llevará a cabo Del 21 de agosto Al 4 de septiembre Dentro de los eventos Destacados este año Tendremos la segunda versión Del torneo nacional De Villar al parque El desfile De motos clásicas Y antiguas Desfile de silleteros Conciertos Con artistas Como Pipe Peláez Jesse Uribe Y Andy Rivera Otros espacios De música y baile Entre otras Actividades culturales Quiero invitar a todos Los envigadeños Pero también a todos Los colombianos A que nos acompañen En las fiestas Semana de la cultura Y fiestas del carriel En Envigado La vamos a realizar Entre el 21 de agosto Y el 4 de septiembre Están invitados Durante dos semanas Durante dos semanas Exaltaremos Las costumbres Y tradiciones Patrimoniales Y culturales De la ciudad señorial Y daremos visibilidad A los talentos Artísticos Envigadeños Más información En www.envigado.gov.co Juntos sumamos Por Envigado Y precisamente Hablando de la semana De la cultura Y fiestas del carriel Dos semanas Muy nutridas De diferentes actividades Y los silleteros Son nuestros protagonistas Y precisamente Va a haber una muestra Silletera Como es habitual Como es tradicional Que este año Vendrá recargada Secretario Este año Tenemos muchas novedades Y por supuesto Usted va a ser Quien nos va a informar De que trata Y para quienes De pronto No han tenido La oportunidad de venir Se animen Claro Susana Es muy importante Este tema Todos los televidentes Les tengo una invitación Muy muy especial De verdad Que muchas personas No saben Que en Envigado Tenemos silleteros Normalmente la gente Piensa que los silleteros Son de Santa Elena De Medellín Cuando nosotros Tenemos más de 27 silleteros Con contrato Que salen en Feria de Flores Incluso en esta última Feria de Flores Algunos de ellos Quedaron finalistas Algunos ganaron Entonces todos Para que tengan Orgullo En las veredas De Perico Y Pantanillo Tenemos más de 27 silleteros Y a ellos Son los que vamos A invitar A hacer ese recorrido Que es tan valioso Tan lindo Para nosotros Sin tener que ir Para tumultos Ni que tenga que conseguir Boletas para palcos Ni sufrir de tantas cosas Acá mismo En nuestro territorio Vamos a tener ese desfile Es el próximo domingo 4 de septiembre Va a iniciar Aproximadamente A las 9 y media 10 de la mañana Y ese recorrido Seguro que nos va a llenar Todas estas calles En Vigaña De mucha alegría Secretario Entre nuestros silleteros Hay niños Claro que si Esta ocasión Vamos a sacar A 9 silleteros Con los niños Silleteritos La idea es Que no se nos pierda Esa tradición Y que no nos pase El riesgo Que está pasando En nuestras generaciones De los celulares Playstation Tablet La tecnología Que de pronto Los va alejando Un poquito De esta tradición Y nuestras raíces Por eso queremos Sacar a nuestros silleteros Adultos Pero que también Vayan esos niños Ahí con ellos También para que Sientan esa emoción De salir a las calles Y mostrar esos trabajos Artísticos Que es lo que tienen ellos Secretario Yo creo que es importante Decirle a la comunidad Que nos está viendo Como se hace posible Año tras año La realización De esta silleta Porque claro Los silleteros Trabajan Y se esfuerzan Por mostrarnos A nosotros Una silleta Con todo el olor Y el aroma Del campo Entonces es importante Que mencionemos Estas empresas Y estas entidades Que se vincularon Este año Para hacer este sueño Una vez más posible Eso es demasiado importante Susana Año tras año Hemos sacado Nuestros silleteros Lastimosamente Al inicio De nuestro gobierno Llegó la pandemia Y nos frenó muchas cosas Y no pudimos sacar Adelante muchos De los proyectos Que teníamos Pero el año pasado Pudimos hacer una Muestra silletera Como lo hicimos Y este año Nuevamente queremos Apuntar A nuestra muestra Silletera En cabeza De nuestro señor alcalde Braulio Espinosa Nos ha dado unos recursos Importantes Para poder Patrocinar mucho El tema logístico Y hacerle buena cobertura Pero también tenemos Aliados estratégicos Aliados estratégicos Como son la empresa privada Que nos han levantado La mano Y nos dicen Vea yo quiero Patrocinar un silletero Yo quiero apoyarlo Ellos sacan un logo De su empresa Se la mandan al silletero Se la entregan Entre ellos mismos Le dan el recurso El recurso no entra A la alcaldía municipal Es directamente con ellos Y eso Les sirve a la empresa Ya que eso es Una forma de dar publicidad Y también apoyar El tema social Y claro El silletero le sirve Porque es un beneficio Económico Que les ayuda muchísimo Entonces es un intercambio De parte y parte También hay otros Estamentos Y otras organizaciones Que nos apoyan Con diferentes Partes logísticos Que también es fundamental Para poder sacar Y sacar ese proyecto Adelante Entonces hay una suma De empresa privada También del estado Entonces ahí nos podemos Ir juntando todos Y la comunidad general Que también se nos arrima Nos dicen Como queremos Nosotros apoyar A nuestros silleteros Así es secretario Una sinergia Muy importante Para nuestro municipio Y cuéntenos entonces ¿Cómo será esta ruta silletera? Listo Entonces para que se preparen La ruta silletera Va a iniciar Desde la iglesia San José Ahí arranca Toda esa muestra silletera Tan linda Que nosotros queremos hacer El año pasado Salió de la escuela P22 Este año Hay una modificación Queremos que salga De la iglesia San José Para que más personas Puedan ver el recorrido Para que más personas Puedan salir en familia Entonces arranca desde ahí Y ya va buscando La vía principal Que baja Hacia la normal Hacia la parte principal Del parque de Envigado Por ahí va a ser Les mencionaba Que son 27 silleteros Los que tenemos nosotros Con contrato Pero afortunadamente Con la empresa privada Logramos conseguir 37 patrocinadores Entonces van a salir 37 silleteros este año Más 9 silleteritos Más artistas Vamos a tener Unas sorpresas muy lindas Trovadores Va a haber una muestra Muy bonita artística Para poder que La gente sienta Que esto es de nosotros Entonces va a ser Un trabajo muy bonito Vamos a llegar Al parque principal De Envigado Allá vamos a A denunciar Quienes fueron Los ganadores Donde van a ir ahí Con sus gallardetes En sus silletas Vamos a invitar A los silleteros A almorzar A tratarlos Como ellos se merecen Entonces es un trabajo Muy lindo Que vamos a tener El próximo domingo Así es secretario Si la gente disfrutó La comparsa Que tuvimos el domingo Como no van a disfrutar Del desfile de silleteros Todos muy atentos Susana Cuéntenos Cada vez se pone Definitivamente mejor Y la Secretaría De Desarrollo Económico No lo puede hacer mejor En cabeza de nuestros silleteros Quienes mantienen intacto Este legado tan bonito Y secretario Y es que no solamente En la muestra silletera La gente Los visitantes De otras ciudades De otros países Pueden ser testigos De esta grandeza Y de esta riqueza rural Sino que durante todo el año Contémosle un poquito A quienes de pronto No pueden asistir A la muestra silletera Cómo poder ser testigos De todas estas exhibiciones De flores De cultivos De la riqueza De nuestro campo Precisamente Claro Las personas Que no puedan asistir A la muestra silletera Que tenemos O no pudieron participar En la ruta silletera Que hicimos hace poco Con Feria de Flores Donde la gente Los visitantes Van a las diferentes Veras de Perico y Pantanillo A las fincas De nuestros silleteros En la Secretaría De Desarrollo Económico Acá en la Biblioteca Pública de Borarango Tenemos un punto De información De turismo Y nosotros les explicamos Cómo llegar a cabo Una de esas fincas También en el Parque Principal Tenemos otro punto De información O en el Parque Ecológico El Salado También tenemos otro Punto de información Donde les podemos ir dando Como la claridad De cómo llegar a esas fincas Nosotros durante todo el año Seguimos apoyando A nuestros silleteros Y este próximo 4 de septiembre Que es domingo Que es el desfile Los invito el día anterior O sea el sábado 3 A que vayan a esas fincas Que allá van a estar Haciendo todas esas artesanías Esas muestras Tan hermosas Esas silletas grandes Para que aprovechen Van y toman un chocolate Comen una arepita de chocolate Mientras el silletero Va armando esas silletas Si necesitan más información Con mucho gusto En el 339 400 Extensión 4687 Ahí les podemos dar Toda la información Para que sepan Cómo llegar a cada una De esas fincas Secretario Muchas gracias Y bueno Para ir cerrando este bloque Que qué mejor manera De hacerlo Que ver los testimonios De nuestros silleteros De esos campesinos Que definitivamente Nos representan De la mejor manera Vean ustedes Mi nombre es José David Ríos Soto Soy de la área Perico Silletero Desde muy pequeño Llevo oficialmente Tres años Desfilando Y en Envigado Llevo Más o menos Diez años Y llevo esta cultura Desde muy pequeño Porque Me la heredó Mi abuelo Es una cultura Muy bonita Donde llevo La responsabilidad Que me han dado Todos los Los mayores Los abuelos Que fueron Los que Le iniciaron Con el desfile Me siento muy orgulloso De estar Representando Los silleteros De Envigado Es una cultura Que nos representa A todos los silleteros Porque llevamos A los hombros Una historia Muy grande Donde cultivamos Nuestras propias flores En la finca Donde queremos Que los jóvenes Se apropien más Del tema De las silletas Que nos sintamos Orgullosos Mi nombre es Margarita María Grajal y Salsati De la vereda Perico Para mí Ser silleter Es representar Esta hermosa Tradición Que me ha dejado Mis padres Mi familia Somos Silleteros Por tradición Y de verdad Que esta es Una tradición Y una cultura Que quiero Inculcar a mi hijo Porque esto no se puede perder Esto es algo Demasiado Demasiado bonito Silleteros Para mí Tiene un significado Muy especial Ser del campo Representar La cultura Paisa Representar A nuestros Antestos Y saber Que uno puede Dejar Ese legado A nuestra familia Para mí La palabra Silleteros Es lo más Importante Que tiene El municipio En este momento Porque de verdad Se merece Que en la semana Cultura Las semanas Del carril Envigado Salga A mirar Su propia cultura Silletera Los silleteros De película Envigado La ciudad Señorial Tiene el gusto De invitar A todos Y todas A la semana De la cultura Y fiestas Del carril Envigado Es tradición Versión 2022 Que se llevará A cabo Del 21 De agosto Al 4 De septiembre Dentro De los eventos Destacados Este año Tendremos La segunda Versión Del torneo Nacional De Villaral Parque El desfile De motos Clásicas Y antiguas Desfile De silleteros Conciertos Con artistas Como Pipe Peláez Jesse Uribe Y Andy Rivera Otros espacios De música Y baile Entre otras Actividades Culturales Quiero invitar A todos Los envigadeños Pero también A todos Los colombianos A que nos Acompañen En las fiestas Semana De la cultura Y fiestas Del carril Envigado La vamos A realizar Entre el 21 Agosto Y el 4 De septiembre Están invitados Durante dos semanas Exaltaremos Las costumbres Y tradiciones Patrimoniales Y culturales De la ciudad Señorial Y daremos Visibilidad A los talentos Artísticos Envigadeños Más información En www.envigado.gov.co Juntos Sumamos Por Envigado Juntos Sumamos Por Envigado Hablando De nuestra Programación De las fiestas De la cultura Y del carril Acá estamos Con el secretario De desarrollo Económico Quien nos va A seguir Contando Toda la Programación Que tenemos Desde la Secretaría De desarrollo Económico Para todos Los habitantes De la ciudad Senorial Bueno Es muy importante También mencionar Que fuera De los diferentes Programas Que acabamos De mencionar De la mano Con la Secretaría De Cultura Que ha trabajado Muchísimo Para sacar Este evento Adelante Estas fiestas Y otras dependencias Hay muchos más Eventos Que también es bueno Que ustedes participen Y los tengan en cuenta Este año Vamos a hacer Nuestro segundo Recorrido De motos clásicas Y antiguas Esos desfiles Que es tan hermoso Que también va a pasar Por las diferentes Vías de nuestro municipio También la segunda Versión De Villar al Parque Que es algo Muy novedoso Una idea De nuestro señor Alcalde Donde en el parque Principal Van a estar Estas mesas De villar Que se invitaron A los profesionales Del villar No solo De acá De Antioquia Sino de fuera También de nuestro Departamento Incluso fuera Del país En estos momentos Están en las eliminatorias En todos los villares Cercanos al parque Principal Eso ayuda mucho También a la reactivación Económica Ya que todos estos villares Están completamente llenos Eso también ayuda mucho A ese tema También vamos a tener Festival de Trova Festival de Tango También De Porro Vamos a tener Muchas actividades Para todos los gustos Entonces Así que no se pierdan Toda esa programación Que en las redes sociales De la Alcaldía En Vigado Está toda la programación Vamos a tener artistas Muy importantes A nivel nacional Que van a venir A nuestro territorio Entonces así aprovechen Para que se agenden Van a haber música Para todos los tipos Entonces yo creo Que es algo demasiado Incluyente Así es secretario Bueno todas esas personas Que se están preguntando Cuáles son todas Las actividades Que tenemos programadas En estas dos semanas De la Semana de la Cultura Y Fiestas del Carriel Recuerden que pueden Encontrar toda la programación En www.envigado.gov.co Y en nuestras redes sociales De la Alcaldía Alcaldía de Envigado Para que no se lo pierdan Y en las redes De la Secretaría De Desarrollo Económico Secretario No hay mejor manera De impulsar Definitivamente Todo este tema económico Después de que vimos Una pandemia Que golpeó mucho Todo esto De la economía De la estabilidad económica De los emprendedores Y definitivamente Este año Todo va a estar recargado Va a estar muy bueno Así que yo quiero También Que aprovechemos Este espacio Para que le contemos A aquellos Que nos están viendo Que otros programas Lidera la dependencia En pro de su bienestar Y de su economía De su empleo Hablemos un poquito De eso Y de cómo pueden acceder También a estos beneficios Que ustedes otorgan A todos los televidentes Que en estos momentos Están viendo el programa Los invito A que vengan A la Secretaría De Desarrollo Económico Los que tengan Un emprendimiento Que tengan su empresa Sofamie Empresa O que también Estén buscando empleo ¿Por qué? Porque nosotros manejamos La agencia pública El empleo Está ubicada En el edificio Murano En el segundo piso Encima de Supermercados EUROS Edificio blanco Que vemos entrando Al Dorado Ahora tenemos La agencia pública El empleo Donde vamos buscando Continuamente vacantes En la empresa privada Este año Ya llevamos más de 240 personas Que hemos podido lograr Vincular a la empresa privada Entonces si tienen Un familiar Algún conocido Que esté buscando empleo Con esa parte Los podemos ayudar También los invito Que vengan acá A la biblioteca pública Ahora en las oficinas Exteriores Los emprendedores Que tengan una idea De negocio Que ya hayan avanzado Ya que tenemos acá Asesorías Tenemos programas De capital semilla Tenemos líneas De crédito Tenemos ferias De comercialización Entonces también Los invito Que vengan y se acerquen Que así lo vamos a apoyar Para que saquen Su emprendimiento adelante Y si ya lo que tienen Es una fami empresa Pequeña empresa O otra empresa más grande Tenemos un equipo Que también los puede ir asesorando En las diferentes líneas Que requieren Si necesitan De comercio exterior De contabilidad Finanzas En la parte operacional Hay muchos En los que los podemos apoyar Y los que no saben Nosotros tenemos La escuela de joyería En la Loma del Chocho Donde tenemos En este momento Más de 120 estudiantes Donde han salido Estudiantes muy preparados Para las principales Escuelas de joyería Así que miren Todos los grandes programas Que tenemos Aparecemos en Instagram Como Desarrollo Económico En Hasta la UB O en Facebook Secretaría de Desarrollo Económico En Vigado Síganos que ahí están Todos los programas Que vamos sacando Definitivamente Nati Yo creo que quedamos Antojadas de un montón De cosas Y de la facilidad Precisamente Secretario Que hay A través de esta dependencia De acceder A diferentes programas Y muchos De manera gratuita Secretario Hablemos un poco Para ir cerrando Acerca de esto Que valor Tienes Si todos son Gratuitos Si solo son Para envigadeños Como es eso Es muy bueno Dar la claridad Con los emprendedores Con todas las personas Que están mirándonos Todos los servicios Que nosotros ofrecemos No tienen ningún costo Todos los capacitaciones Todo lo que vamos trabajando Programas de formalización Programas de capital semilla No tienen ningún costo Antes lo que tienen Son muchos beneficios Cada rato Sacamos cursos De manipulación De alimentos Que nos preguntan Que costo tiene No tiene ningún costo Incluso los mercados Incluso los mercados Campesinos O los mercatodos Que sacamos En el parque principal De envigado Tampoco tiene ningún costo Pero es bueno Que sepan Que la gente Que sale En esos diferentes Espacios de comercialización Son personas O emprendedores Que hacen parte De todos esos programas De formalización Y de capacitaciones Que nosotros Le vamos dando Y ya llevan un proceso Y también Que sean de envigado Que sean de envigado Nosotros como nos damos cuenta Verificamos el sismen poblacional Que si aparezcan de acá Porque la idea Es que los recursos De nosotros De nuestro municipio Se inviertan En nuestro municipio Si hay personas Que son de Caldas De Sabaneta Y Tagüí En sus municipios También hay programas Que seguro Que les van a servir bastante Así es secretario Entonces Aquí en este programa No solo invitamos A comer a los televidentes Sino también A disfrutar De cursos De joyería Gastronomía A formarse A conseguir empleo Una cantidad de cosas Que tienen que venir A la Secretaría De Desarrollo Económico Y seguirse informando Así es Natalia Así es Natalia Acá tenemos Para todos los gustos Y todas las necesidades Iniciamos hablando De turismo Y ya lo que terminamos Ya en los temas de formación Pero como no mencionarlo Si nuestra secretaría Tenemos tantos usuarios Que nos buscan Y nosotros El sueño de nosotros Es que esos emprendedores Vayan pasando paso a paso Y terminen siendo los empresarios Hace poco tuvimos Empresarios que en algún momento Fueron emprendedores En la feria más importante De moda De Latinoamérica Que es Colombia Moda Los tuvimos en los principales Están Y no tenían ningún costo Los tuvimos en la feria de diseño No tuvieron tampoco ningún costo Entonces mira Aquí hay unas grandes oportunidades Para todos Y es que definitivamente No hay mejor manera De sumar por nuestro desarrollo Secretario Muchísimas gracias Por habernos acompañado Yo creo que Nuestros televidentes Quedaron muy informados Pero para quien tenga dudas Recuerde Ingresar a nuestra página web A las redes De la Secretaría De Desarrollo Económico Y de la Alcaldía De Envigado Y yo creo que Es hora De que usted Se despida Y finalmente le haga Una invitación A todos aquellos Que requieran De sus servicios Para que No duden en buscarlos Bueno Susana Muchas gracias Por la invitación Natalia Muchas gracias Por la invitación Fue un espacio muy ameno Y bueno A todos los televidentes Los invito A que busquen La Secretaría De Desarrollo Económico Todos mis funcionarios Y este servidor Va a estar con los brazos abiertos A atender cada una De sus necesidades Ya que nosotros Venimos Fue a servirles a ustedes En cada una De las necesidades Que tengan en sus emprendimientos Y cada una De las alternativas Que tengan en su empresa Así que Muy feliz De haber estado acá Muchas gracias secretario Ya saben Todos quedaron Muy informados Y muy antojados Hasta una próxima emisión Se llena mi corazón De orgullo Por mi envigado Por mi envigado Juntos cantamos Una ciudad que trabaja Por lo social La gente unida Que suma Que suma Juntos sumamos Por envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos Avanzamos Tienes unidos Tienes unidos Tienes unidos Tienes unidos Tienes unidos